Y hola amigos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, yo soy Broca Caponi, ¿qué tal estáis vosotros? Y espero que estéis fenomenal. Sí, aún no tengo el fondo, no tengo el fondo del perrito, vale, me lo tienen que traer. Hoy quiero hablar de algo muy importante, los cursos, estos cursos que hay online de teología canina, de instrumento positivo, que mucha gente hace un montón de cursos y está ganando muchísimo dinero con ellos. Quiero hablar, porque yo me he investigado, he investigado a ver quiénes son, a ver lo que hacen y tal, si son buenos, si son malos, cuánto cuestan, más de 300 euros, mucho, cuestan una pasta, y más de mil, y más de 3.000. Quiero hablar de este tema, vale, pero antes de empezar con el vídeo, vamos a ponernos guapos. Una, dos y tres. Guau. Aquí estamos, amigos peinadetes, y bueno, ¿qué os digo a la camiseta nueva, esta del cuántico y canino? Bueno, os ha molado esta transición, os ha molado esta entradilla buena, ¿no? Bueno, estos son los poderes, gracias, gracias a el país de las maravillas. Bueno, las camisetas, ¿queréis las camisetas? Ya sabéis que es muy fácil encontrarlas, por aquí os dejo el anuncio, por si alguien aún no lo ha visto. Dibujos animados, me encanta este perro, ¿a qué os recuerda? Este diseño de mi amigo Sergio Simancas. Sergio, es terrible, gracias, gracias por este diseño, es un grandísimo dibujante, con estas letras artísticas. Por supuesto, detrás, no le abandones, por supuesto. Y me diréis, ¿cuánto cuesta? Pues menos que un menú del McDonald's. 20 euros va a costar la camiseta, 20 euritos. Fijaros qué barata, fijaros qué diseño, qué chula, tu coaching cuántico canino. Aparte, ya sabéis que es el perro único. A mí me recuerda a un dingo. Dejarme en la caja de comentarios, tanto del Instagram como de YouTube, ¿qué perro os recuerda? Es entre Pluto y Scooby-Doo. Quería hacer un perro salvaje, un perro natural, no un perro vestido. ¿Cómo conseguir las camisetas? Qué fácil, me llamas al número de la página web, por eso me ha encantado este diseño. Y cómo no, PiensoSloboAzul, os dejo una pequeña publicidad, ¿vale? De menos de un minutito. Código Borja10, PiensoSloboAzul, aquí te la dejo. Y lo recomiendo, porque es una empresa familiar, porque es un pienso que no tiene cereales, ya que los perros, pues no es muy recomendable que tomen muchos hidratos de carbono todos los días. Tiene un montón de variedades de salmón, de buey, para perros pequeños, para perros grandes, light, un montón. Os metéis en la web y ya le echáis un vistazo. Además, ya sabéis que os lo llevan a casa, www.piensosoboazul.com Además, poniendo el código Borja10, tenéis un 10% de descuento. Me ayudáis a mí y, por supuesto, ayudáis a mis perros para que coman el mejor pienso del mundo. También tiene comida blanda, que es fantástica, mis perros se vuelven locos. Me han traído 50 lácteos y ya solo me quedan estas cuatro. Así que os recomiendo PiensoSloboAzul, el mejor pienso del mundo. Porque si no fuese así, no te lo iba a recomendar. Bueno, para empezar con el vídeo, que sepáis que yo tengo pensado hace bastante tiempo, lo que pasa es que tenemos que grabarlo bien, evidentemente, hacer un curso online. Sin embargo, un curso donde tú mismo puedas entender lo que le pasa al perro y cómo suministrarle el equilibrio. Un curso que va a ser orgánico, donde te voy a explicar y a enseñar cómo tienes que meterte en la mente del perro. Yo lo llamaría más que un curso, un docu-curso. Pero no va a ser un curso por escrito, como hacen por ahí que te mandan una libreta con un montón de apuntes que te tienes que estudiar. No, va a ser un curso para que tú mismo puedas interpretar cómo tienes y actuar, cómo tienes que actuar y crear esa performance tan bonita para entender al perro de una manera increíble y cómo crear el equilibrio y la armonía y esa unidad que tanto hablo con tu animal. Y por supuesto, todo el lenguaje corporal y cómo manejar la correa. Seguimos con el vídeo. ¡Ah! Dale a like y deja tu comentario, el que tú quieras. Si te parecen bien estos cursos, si has hecho algunos y te han engañado, si no, si te han comprado una pasta. Seguimos con el vídeo. Muchísimos cursos hay que me salen en YouTube, que tú pinchas, clicas, pagas una pasta. Muchos más de 300 euros y es un curso interactivo donde hay un montón de vídeos, un curso muy largo, donde, pues, más que aprender de perros es hacer adiestramiento con el perro. Ya sabéis que yo no adiestro perros, eso lo dejé hace muchísimos años. Yo enseño a entender el lenguaje corporal a perfección, toda la, el lenguaje corporal de la cabeza, todo el espectro de la cabeza, porque hablan sus orejas, hablan sus ojos, habla su cuerpo, habla su lengua, habla su boca, habla el pelo, la cola, la posición del cuerpo. Sin embargo, no hay que olvidarse que también hablas tú. Por eso hay que formar una unidad con el ser, con el perro, ser humano perro, humano perro, para poder tener el control. Yo te voy a enseñar en estos cursos cómo es el genotipo del carácter de tu perro, cómo tienes que interpretar lo que tu perro te está diciendo, es decir, el mensaje que tu perro quiere darte, cómo entenderle de verdad lo que te está diciendo, al final la verdadera comunicación, humano perro, y tan sencillo como que te lo voy a explicar de una manera orgánica y no mecánica, como hacen por ahí. Porque los perros no tienen un botón, un dispositivo, donde tú lo enciendes y lo apagas cuanto quieras. Como siempre digo, dice mi grandísimo amigo Alberto Barberá. Alberto. Esto no es mecánico. La naturaleza no es mecánica. La naturaleza es orgánica. Seguimos con el vídeo. ¿Estos cursos sirven para algo? Sí, ¿no? Ahora te lo cuento. Y bueno, en realidad, casi todos los cursos son en adiestramiento en positivo. Algo que está de moda hace mucho tiempo y va totalmente en contra de la madre naturaleza. Ya que nuestros amigos han sido los perros, pues yo creo que no deberíamos de sobornarnos, ¿verdad? Por eso, hay que entender cómo se es el líder de la barada protector, cómo se es el maestro protector, al igual que tú lo haces con tu niño pequeño. Ya que el perro siente tu carácter, tu determinación, tu iniciativa, tu intencionalidad. Y sobre todo, muy importante entender, aprender a entender los anticipantes, que significa que hay que aprender cómo el perro gestiona su mente para poder adivinar y anticiparte lo que va a hacer. Por ejemplo, pelearse con un congelero suyo en un parque. Tan importante es entender el genotipo del carácter de tu perro, el temperamento y el lenguaje corporal, como entender el temperamento y el genotipo del carácter del perro que te venga de frente, por ejemplo, en un parque. Ya que normalmente las personas van a los parques, a los pipican, pasean por la calle. Muchas veces nos encontramos en situaciones totalmente desagradables. En estos cursos se enseña de una manera antinatural. Y bueno, en estos cursos hay muchos tipos de cursos. Hay algunos que son totalmente artificiales, que cuestan más de 3.000, 4.000 euros. Tienen un marketing increíble. Así la gente pica. Te dan un libro, una especie de libreto con un montón de texto fotocopiado, una riñonera, una cartera con la insignia, con el marketing, con la marca de la empresa. Y después de 6-7 meses creo que te dan una especie de curso interactivo con un montón de gente. No sé si hay un profesor o no de etología, que no de campo como yo, que llevo 30 años estudiando a los perros día y noche, sino alguien que hace una especie de adiestramiento que llevará tres días ahí o será algún enchufado, algo muy raro. Y es el que te da la nota, te dan un diploma y te dicen que vas a tener cartera de clientes. Por favor. Luego te dicen que ya te llamaremos. ¿Cuánta gente me ha llamado llorando? ¿Cuánta gente que me ha llamado llorando? Diciéndome que le han engañado, que le han estafado, que no hay prácticas, que si yo doy unas prácticas, prácticas de que si aquí se viene a sentir y a entender a los perros y a uno mismo, el coaching cuántico camino a la perfección. Por eso mis clases no tienen nada que ver con lo que se enseña por ahí. Después hay muchísima gente que lleva cinco o seis años, me recuerda a mí más o menos antes de Malas Pulgas de la televisión y ya se tira el barro y hace cursos carísimos, sin garantía de nada, tipo adiestramiento, donde estas personas no tienen mucha idea aún de perros y ya se atreven a ganar una pasta y encima se forran con un buen marketing evidentemente y empiezan a dar clases a Mansalva. Mucha gente que me llama que se han gastado un dineral y no saben lo que significa el movimiento de las orejas de tu perro. Y bueno, para terminar este vídeo no es cuestión de criticar sino de ser realista. Una de las fallas de mi trabajo, bueno, no de mi trabajo, el problema de salir en televisión como siempre repito es que mucha gente no ve el canal. Ah, bueno, yo te veo la tele. La tele es de hace muchos años, sabía cuatro cosas. Se piensa que soy inaccesible. No, aquí te dejo la web. Me llamas y te atiendo como la vida misma, como cualquier otra empresa de psicología del perro, pero esta me da buena porque aquí sientes la armonía de tu perro y nada más entras por esa puerta. Y sí, cualquiera que te diga que necesitas mucho tiempo para poder rehabilitar a tu perro te está tomando el pelo. Porque aquí, en un fin de semana, si me haces caso, puede cambiarte la vida. Y luego hasta por videollamada te puedo enseñar, sí, porque como siempre digo, cambia el humano, cambia el perro. No os fiéis de estos cursos, no tiréis el dinero, no piquéis en ese marketing tan bueno que tienen. Matera de clientes, curso de etología canina y sale una foto de una chavala o de un chico con el perro que le da un beso. Saldrás de aquí entendiendo todo sobre los perros y siendo un rehabilitador. Antes de terminar con el video, ni se educan a los perros porque es un concepto humano. A los perros hay que comprenderles y hay que entender esta especie para poder controlarlos. No se adiestra al perro. Odio es la palabra adiestramiento, está obsoleto ya. Yo no adiestro perros, yo enseño al humano, entreno al humano a ser el maestro protector. De eso va todo esto. ¿Qué te van a enseñar en esos cursos al final? El típico adiestramiento funcional de toda la vida, cuatro chorradas de etología moderna, funcional. Te van a comer la cabeza también que mi programa porque muchas veces en algunos cursos no se pone el programa de la tele diciendo que si la indefensión aprendida, que si yo jodo a los perros. Por aquí te dejo el video de la indefensión aprendida. Échale un vistazo que es muy importante. Te van a enseñar las cosas medio básicas que muchas no vas a veces ni a entender porque te hablan a veces también del sistema digestivo, he visto también. Te van a vender la moto con cosas a veces complicadas, cosas complicadas que he visto muchos libros, muchos temarios de estos cursos y lo pintan todo muy bonito como muy profesional y tú no vas a un cliente a explicarle cómo funciona el estómago del perro. Yo te puedo explicar cómo funciona el azúcar del perro. Haré otro video hablando de la glucosa en el perro que es muy importante. Para que entendáis por qué el perro puede tener el azúcar en sangre alto. Siempre se ha dicho que el azúcar puede dejarle ciegos. Puede crear diabetes tipo 2. Pero eso es tema para otro video y dejadme en los comentarios si queréis que hablemos sobre esto que es muy importante. Sí, sí, hablaremos del border collie que me lo habéis dicho mil veces. El border collie es un perro igual que otro. Lo que no hay que hacer es potenciarle la depredación. Bueno, estos cursos, estos cursos, al final, ¿cuánta gente me llama diciendo que se ha gastado una pasta y no tienen ni idea? Y luego al final pago yo el pato porque yo vivo de esto también y me llaman a mí. Claro, ya no me queda más dinero y entonces yo ¿de qué vivo? ¿de qué como? Yo vivo de las clases por ahora. Esperemos pronto hacer este curso también y prontito en primavera que viene hacer un montón de eventos, un montón de conferencias. Espero pronto. Y hola amigos, yo soy Borja Caponi ¿qué tal estáis vosotros? Espero que estéis fenomenal. En este curso vas a aprender todo sobre los perros y es mucho más que un curso, es un docu-curso donde aprenderás de perros desde la punta de su nariz hasta el final de su cola. Y estate bien atento porque en este docu-curso no vas a aprender a distrar perros, vas a aprender a entender a tu perro a la perfección. ¿Y por qué? Porque la clase no es para el perro, la clase es para ti, para saber introducirte en su mente de verdad. Cambia el humano, cambia el perro. Te esperamos en el curso en Borja Caponi Academy. Muy atento. Que todo lo que sea que tenga mucho marketing sobre el tema perros, no os fiéis, no os fiéis cuanto más marketing en el tema perros, todo como muy organizado, como muy protocolo, que parece que es todo muy profesional. Esto no es algo mecánico, esto es algo orgánico. A los perros hay que sentirlos, hay que vivirlos, hay que contemplarlos. Por eso digo que rehabilitación de perro, yo ya lo dejo atrás eso. Mi manera de trabajar es totalmente diferente. O sea, mi manera de trabajar es que el humano se meta en el perro, fluya con el perro, sienta al perro, entienda al perro, entienda lo que el perro le está diciendo, lo que tú le estás suministrando energéticamente al perro. Por eso el coaching cuántico, cariño, que nunca se te olvide que el perro vive un mundo de partículas. Así que, todos estos cursos, de todos, de unos y de otras, y de otros, y de otros, y de otros, son una basura final. Que habrá gente que dice, oh, pues a mí me ha servido. Ya, es que yo ya no adiestro perros, por eso no quiero llamarlo adiestramiento, sino, fusiónate con tu perro. Aquí en Borja Capone Academy. Seguimos con el vídeo. La diferencia entre lo demás y esto, es que esto es orgánico, es que aquí venís, es como si fuera National Geographic. Lo demás es algo totalmente artificial, pero está consolidado de la leche en la sociedad que hay que adiestrar al perro. Ya no soporto la palabra adiestramiento, la palabra rehabilitación, cariño, tampoco. Ya hablo de rehabilitación, rehabilitación canina. Para mí ya ha quedado obsoletísimo. Te enseño a hablar con los perros, a comunicarte con ellos como realmente necesitan. Y es más fácil, más sencillo de lo que piensas. Lo difícil de mi trabajo no es el perro, lo difícil de mi trabajo es el ser humano. Por lo tanto, cambia el humano, cambia el perro. No os fiéis de estos cursos. Das una patada y salen mil. ¿Cuánta gente me llama? Es que me he hecho un curso casi de 5.000 euros. Y luego otra gente le dan tres que están ahí personalizadas, que le dan 4 o 5 clases, que hablan de Paul Love, que hablan de Skinner, lo que siempre se habla, del reflejo condicionado absurdo, lo que todo el mundo habla. Me llaman a mí y no saben ni cómo utilizar una correja. Amigos y amigas, puede parecer que critico, pero lo que estoy diciendo es la verdad y nada más que la verdad. En estos cursos no se enseña al humano a meterse en la mente del perro. Intentan enseñar al humano cómo adiestrar al perro. Y eso para mí me queda muy de lejos. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa. Cambia al humano, cambia al perro y no lo abandones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!